bueno vámonos a hay más de survivor resulta que hubo otra denuncia por parte de otra actriz no andrea marty que estuvo muchos años en tv azteca pues decidió denunciar al famoso productor de este programa y es que este productor en hernán alvarenque se ha vuelto muy famoso pero pues por por ser grosero por faltarles al respeto a los actores y a las personas que hicieron casting para formar parte de dicho programa hace un poco más de un mes me hablaron de tv azteca los ejecutivos para decirme sobre el reality survivor dice andrea que sería de celebridades y estaba feliz pues yo soy fan de estos programas y siempre había querido participar en algo así ok ella estaba contenta porque le estaban llamando y dijo que iba a hablar con la estaba emocionada y que le dijeron que todo era a través de una videollamada no todo era a través de zoom y el día de la entrevista estaba muy nerviosa yo me conecté y se tardaron mucho en entrar después de como 10 minutos se conectaron varias personas pero sólo el productor hernán tenía la cámara prendida fue algo verdaderamente raro feo nunca en mi vida me había sentido tan así y nunca me habían tratado tan mal fíjate es una actriz que vamos a destacar porque siempre han dicho que julieta grajales no tuvo razón no dicen que es conflictiva que es una mentirosa del halcón como se llama halcón junior si halcón negro sino el luchador también dijeron que era conflictivo que era lioso no siempre están tratando de decir que los demás no tienen razón yo digo que van a decir ahora de esta actriz que tiene una carrera impecable que nunca ha tenido escándalos que nunca ha sido grosera que van a decir ahora cómo se van a justificar dice me preguntó por qué quería entrar al programa yo toda emocionada empecé a contarle que era fan de sus programas que en algún momento hubo la opción de entrar a la isla pero que al final se decidió que era mejor entrar a un programa de baile y me dice pues lo que yo veo aquí le dijo hernán es que eres una mujer aburrida ok que no tomas tus propias decisiones y esto me sacó de onda pero me mantuve tranquila y con la mejor actitud dijo le pregunta no le dijiste que por qué te hacía esos comentarios y dijo y no y sé que estuvo muy mal de mi parte no debía aguantar tanto que no le contesté porque mis ganas de estar en el programa eran enormes también le dijo después de asegurar que soy aburrida me dijo yo no sé ni quién eres tuve que leer tu nombre ahorita de verdad que me sentí fatal pues por lo menos tenía que tomarse el tiempo de investigar sobre mi persona dice que se sintió humillada que la trató muy mal y que la hizo llorar este productor después de este casting en donde no fue nada empático y yo no sé si lo hace con toda la intención de ponerlos nerviosos no y a ver cómo van a reaccionar allá en su horario hay problemas probablemente esa sea la estrategia también o sea decir la voy a confrontar para ver cómo se comportaría se va a comportar en un pero qué estrategia entonces que los pongan en dinámicas pero que no sé afecte el nombre del productor no que haya otras personas sí y además no tienes por qué bajar la autoestima a nadie simplemente es como en los como en los trabajos no uno va en una entrevista y no te dicen tú no sirves eres un bueno no eres un bueno para te dicen nosotros le llamamos no muy educadamente nosotros son muy pelados también hay gente pelada eh sí prepotentones prepotente la gente si es cierto si es cierto si me tocó alguna vez que fui a mi trabajo a mí también me tocó en algún momento que estaba muy jovencito y que llegas y te dicen unas cosas me tocó con una persona de multimedios ajá que vino a hacer un casting y y fue muy grosero sí fíjate no me gustó la forma en que me abordó en aquel momento esa persona entonces yo sí creo que que hay hay formas no y te digo qué van a decir ahora también es un invento también es una actriz que está loca no también está loca también es conflictiva no señores cuando alguien ya cuando alguien te está sosteniendo esta esta cómo se dice esta esta historia más de una persona de que este hombre trata mal a la gente hay que empezar a creer eh perdón me van a disculpar qué dice el público dice qué pena lo que vivió esta chica nos dice victoria de silva a mí sí me gusta survivor dice clave es lo que les decía pues claro que es bien de su público no la neta qué bueno que no se quedó porque si se hubiera sentido mal nos dice darío mira aquí alguien que estuvo en la producción de big brother me está contando vía whatsapp dice para el casting de big brother se hacían dinámicas bien padres y sacas la personalidad de la gente sin necesidad de bajar la autoestima es que no hay necesidad que vayas y te humillen pues no o sea tú quieres formar parte de un reality no quieres que te que te agarren de trapo de trapo viejo no pues como a nadie le gusta ser humillado ni maltratado dijeras tú uy pues es que si es bien exigente pero además este hombre pues sí sí pero es un genio y da mucha audiencia pues la verdad no master chef nunca ha tenido tampoco rating a partir de que de que él es el pero aparte si les si hay algunos este como se dice competidores de survivor que están bien aburridos la verdad que ni figuran ni nada entonces como los eligieron brisa yo hasta el día de hoy pienso que brisa no habla algo le pasó porque no habla no hay comunicación no dice la mayoría pasan desapercibidos son tres o cuatro que ahí son los que dan la pelea así que digas tú uy qué bárbaro que bien hiciste el casting en medio de tanta es que hubiera personajes si hubiera personajes interesantes el rating les estuviera como canuta como canuta exacto o sea la verdad o sea si me parece que que este señor ni es un genio de la televisión ni es lo máximo así que no hay que aguantarle sus majaderías y no puedes venir a un país porque además ni siquiera es este país vienes a humillar al talento mexicano desde ahí o sea perdón no y ya es momento de que ya lo pongan en su lugar fin del comunicado y ya ya me enoje ya me enoje con gente pelada me enojo que nos dice miguel ángel maldonado miguel ángel maldonado nos manda dos dolarotes de súper chat gracias dice saludos cuando inicia en univisión si nos dejan y saldrá es panic ahí tú tienes la fecha 25 de mayo ahí está el 25 de mayo sale si nos dejan en eeuu en univisión y si sale gabriel es panic sí por supuesto claro que eso como que le da un plus a la novela no como que estaba así como que me como es esto me como dice rumbo y ya con la inclusión de de gabi es panic que ya están diciendo todo camina mejor que si va a salir de trans que si jugar que si no sé qué que es entonces ya como que empiezan los 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 rumores los chismes a darle sabor al caldo no sí sí por supuesto